Y hasta el amanecer Quédate conmigo Y tú no sirve a queso de un lado Y tú que te vayas buscando Y hasta el amanecer Y quédate conmigo Ahora yo quiero que el mundo se conmigo Te conmigo que ella Si tu marido no te quiere Ahí arriba Tú me lo pudare No, no, no остановito Si se te te Ay, bebe No vamos a不对 Tú te vayas Oh ,no, yo, yo-yo Balboji Uiyo, soo stays Uuuh, soo REPLIMA tamborija ETHIS SURE SURE ¡Fuera! Lo amo mucho, hermanos! ¡Que Dios nos persiga siempre! ¡Que Dios nos persiga siempre! ¡Aquí tiene que viajar, un nuevo día sobre el día de hoy! ¡Es la última!